Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy reacciona Matahari de Effendi aquí, en mi rinconcito musical. Hoy sale, bueno ya ha salido, la canción de Effendi para Azerbaiyán 2021, se llama Matahari y pues al igual que lo coloco, era de mis favoritas, bueno por no decir mi favorita, o sea, perdón, es decir, hasta la lista de las Hurricane eran mis favoritas el año pasado, Effendi era también una de mis favoritas y como tenía tantísimas ganas, pues he dicho, también quiero reaccionar. Ha salido así de repente, no teníamos el horario, me han avisado y yo corriendo he venido aquí a grabarme. Así que no hago esperar más y vamos con la reacción. ¡Qué nervios! Empieza Turca. Empieza muy bien. Empieza el beat. Game of Desire. ¡Ahí la Cleopatra! ¡Ahí el render kill también! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Esto es lo que yo quería por Azerbaiyán. Ay, 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 qué nervioso. Pues tampoco lo veo tan parecido a la Cleopatra. Este sonido sí. Es que la base musical es oro. Estoy ready para decir que esto es barato y que estas cosas a mí me encantan. Y la imagen me gusta mucho. Uy, estas luces. Es que esto además se presta una puesta en escena guay. Ay, esto es Azerbaiyán. Me encanta el guiño de la Cleopatra. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero este final! Este final me está dando todo, por favor. Yo no tengo coleta. Me ha encantado. Es mi tipo de contenido, 100%. Ayer salió un snippet. Yo, mira, dije, no lo voy a escuchar porque quiero reaccionar entera. Y hice bien. la verdad que la gente decía que era totalmente Cleopatra y a mi como canción no se me parece tanto a la Cleopatra si es cierto que esos guiños y esa parte un poco grave repitiendo el pero el resto no la base musical me encanta ya estoy viendo y me enfada que nuevamente dura 2.40 la canción, ya vale de las canciones tan cortas, pero bueno la he disfrutado muchísimo, también es cierto que una primera escucha siempre es un poco rara pero yo estoy feliz ya veremos donde la meto en mi top pero va a estar muy muy alta nada más, si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like os podéis suscribir, las redes sociales aparecerán por aquí además en la cajita de descripción y nada más nosotros nos vemos en un próximo vídeo